¡Hola a todos! ¡Un día más al canal! Por si no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a hacer cuatro faldas de ganchillo. Mi idea era hacer únicamente una, pero al final he hecho tres más porque realmente me gustaba mucho el tutorial, me gustaba mucho la falda y quería hacer varias opciones. Veis que es un tutorial súper fácil de hacer, perfecto para principiantes ya que se hace únicamente con un punto, el punto alto, bueno el punto alto y el punto deslizado que se usa únicamente para cambiar de vuelta. Os prometo que es muy fácil, así que no me río más y empecemos con el vídeo. Para hacer la falda necesitaremos unos dos o tres ovillos de lana en función de cómo de larga y ancha la queramos y un ganchillo del número 5. Para empezar haremos la cinturilla, para hacerla daremos la vuelta a la lana con el ganchillo y haremos 7 puntos cadeneta. Para hacer un punto cadeneta cogeremos hebra, la pasaremos por la lazada, cogeremos hebra, la pasaremos por la lazada y así sucesivamente hasta hacer 7 puntos. Una vez lo tengamos, haremos dos más para subir y haremos un punto alto en cada punto cadeneta. Para hacer el punto alto cogeremos hebra, introduciremos el ganchillo por el primer punto cadeneta, cogeremos hebra, la sacaremos quedándonos con 3 lazadas, cogeremos hebra, sacaremos 2 lazadas, cogeremos hebra y sacaremos las 2 últimas lazadas del ganchillo. Cuando tengamos hecha la primera hilera de punto alto, haremos dos cadenetas para subir, giraremos la pieza y haremos otra hilera de punto alto. De ahora en adelante cogeremos el punto por la lazada posterior para que nos quede un pequeño relieve. Tejeremos hileras de punto alto hasta que la pieza nos quede a la anchura de nuestra cadera. Una vez tengamos la cinturilla hecha, encararemos ambos extremos y los uniremos con un punto deslizado, que consiste en pasar el ganchillo por el primer punto de cada lado, coger hebra y sacar las 2 lazadas, pasar el ganchillo por el segundo punto de cada lado, coger hebra y sacar las 2 lazadas. Con la cinturilla cerrada, cogeremos 2 clips y marcaremos los lados de la falda, así nos aseguraremos de aumentar los puntos siempre en el mismo lugar. Haremos 2 cadenetas para subir y tejeremos una hilera de punto alto por todo alrededor de la cinturilla. Debemos hacer 2 puntos altos en cada hilera de la cinturilla. En pantalla podéis ver mejor a lo que me refiero. Cuando lleguemos al clip, lo sacaremos para que no nos moleste y tejeremos 2 puntos altos en vez de 1 para aumentar. Nos quedará algo tal que así. Seguiremos tejiendo y en el otro clip volveremos a hacer 2 puntos. Cuando lleguemos al final, uniremos la hilera con un punto deslizado. Haremos 2 puntos cadeneta para subir y seguiremos tejiendo la falda. De ahora en adelante, haremos el punto pasando el ganchillo por la anilla que ha generado el punto de la vuelta anterior, ya que de esta manera el tejido queda más bonito. En las hileras 2, 4, 6, 8 y 10 no aumentaremos ningún punto y en las 3, 5, 7 y 9 aumentaremos un punto por lado. Si queréis cambiar de color, lo único que debemos hacer es cortar la hebra anterior, anudar la nueva y seguir tejiendo con esta. Una vez tengamos hechas las 10 hileras, seguiremos tejiendo hasta tener la alargada de falda deseada, pero de ahora en adelante sin aumentar. Decidí terminar la falda con un volante, aunque esto es opcional. Para hacerlo, debemos hacer siempre 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. En vez de tejer 1, tejeremos siempre 2. En mi caso hice 2 hileras con este método, pero podéis hacer tantas como queráis. Finalmente, para terminar la falda, haremos una tira de cadenetas y la pasaremos por la cinturilla, para que nos la podamos ajustar bien al cuerpo. Así que ha quedado la falda, decirme en los comentarios qué os ha parecido. A mí sinceramente me encanta y es por eso que decidí hacer 3 versiones más. Estas dos más cortas y terminadas con un trozo de tela de piel sintética y esta sin cinturilla y jugando con dos colores. ¡Suscríbete al canal!